A huevo el tocayo les garantizo la win A huevo el tocayo les garantizo la win A huevo el tocayo les garantizo la win No mames no han visto el video de un tesla wey Fuera de control de los que se manejan según sol Pero ese que pago wey no llevaba conductor entonces No O sea el wey lo estaciono y solo se prendio Y se aloco y mato a dos personas wey así manejando bien rapidisimo A lo loco Lo que me sorprende es que fue en la India En China dice En China Ah yo vi que se une en la India Se ve que es un pueblo así bien pinche pobre Y como verga que es un tesla Parece la zona pobre de Acapulco ¿Quién se lo robó? Enemigo entrando en el área Fin del entrenamiento Veamos lo que aprendieron Verga el cara esta chido eh Matado un balazo Vale me quiero aprender a usarlo Su fusil es padre De hace rato no le acomodaste el niño Verga hubieras visto al Joe ¿Qué haces? El Joe hasta el solito dijo Verga Oh no mames Espero que tengas una vez en la tarde Es el lápiz Entrega de efectivo en camino Aseguremos la carga De nada Ni modo la ultima win de este squad Primera partida señores Antes de despedir O del Cuervo Caldera Para conquistar nuevos territorios Como siempre no está de más decirlo Siempre ha sido un honor Pertenecer a los hijos del Goulart Y esta temporada no ha sido la excepción Dios me los bendiga Así es mis culos ¡Ahora! 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 ¡Me quieren coger! ¡Ahora me quieren coger! ¡Ahora me quieren coger! ¡Ahora me quieren coger! ¡Así te vas a despedir! ¡Padre! ¡A huevo! ¡Ahora me quieren coger! ¡Dando las manos! ¡Dando las manos! ¡Pinche remontada! ¿Has despedido valiendo verga? Haciendo lo que más le gusta ¡No mamá me acepto que era algo! ¿Como un mediocre? No, es para iniciar, para que la win me sea más retadora. La quiero iniciar sin placas. ¡Bueno! ¡Ajá, los barros, wey! ¡A la madre, wey! ¡A la madre, wey! ¡O de una vez sí! ¡O de una vez sí! ¡O de una vez sí! ¡Quieres ser recordado como un vil pendejo! ¿Eh? Pues ve. Una win que no representa un reto, no me sabe. ¡Qué verga! Yo creo que no te han sabido como 60. A más seis de esos no me han sabido chido. Los de su puta madre. Ya tengo listo mi speech, wey. Cuando estemos en el lobby ya. Con la victoria. Despidiendo a Caldera. ¿Ya tienes tus notas ahí en la mano? Ya, ya tengo aquí el pinche pergamino. El pergamino. Viene... Mira que hay digital. A ver ahí en... ...en la tienda donde está el Mugyo. Ahí viene el gas. Ya tomamos una... ...una última foto a la tabla de posiciones, señores. ¡C'mon! Les do un poco de vergüenza esos pendejos de 30... ...wins. El güey que tiene 11 Le encarguemos 2 Le ganan tu dinero Suelta el cambio Entrégate armamento El cambio Vamos para el Bounty Full Rush señores Full Rush Las últimas 2 Wings Las últimas 2 Wings así han sido Reconocimiento aliado en línea UAV iniciando sobrevuelo Enemigos El camino Van al pincho hoy Se van a pegar El buen ritmo Regresamos para reabastizar En camino Agua es agua es agua Punto verde Ah Si somos putos No mamá No se quiere saber jugar así Si no se iguale verle nosotros cuatro Tira el globo Tira el globo Pélate Como hiciste Ahí esta caja de esos goyes No los veo Pues vamos por faltas Vendemos bien bravos Veo un paquete de un autil Pues perdemos Vamonos De regreso Buscando mas suministros, mejoremos ese kit ¿Alguno necesita esto? Al rato fallido, no hay tiempo Mira que hay otra vez la beca Búsqueda completa, regreso a la base Ah chinga, se quitó, ¿por qué? ¿Lo agarrarían o qué? A donde? Conduciré Ya soltó todo lo que tenía que soltar Mira, revivieron wey ¿En el globo? Acá Sí, voy Ya tengo fantasmas, que pitos vienen a hacer aquí Pero de nosotros hay gente wey Está por acá Con las armas hay gente, eh Uh, tengo uno En las armas, justamente Encontraron una bomba negras como Atento Ah, madre Está en el globo, wey Bienvenido al Gulag Si sobrevives Te ganas tu libertad Si ganas esta pelea Volverás al combate Si ganas esta pelea Si ganas esta pelea Volverás al combate Crackeado yo Abatido Trázalo Cuidado Ahora Vamos y padea Ok Regresa a la base Mirando las armas wey ¿Dónde están? Pues A ver, estoy chiquitando Murci Es aquí Murci Muerto uno Está muerto el otro también wey Pendejos Bueno, Murci A ver qué se pedo ¿Ya? ¿Todos muertos o qué? Sí, wey Me maté uno wey No Hay más, hay más Tras, atrás, atrás Acá, atrás, atrás Parqué el destino No eres eso último El enemigo viene hacia aquí Cierras ahí, cerca de Titicus Me vio Muerto tingüetazo Comprime Esa existe el dolor, estás bien Ten mi dinero wey Comprime Titicus Ahí wey Estación médica marcada Estoy bien Estoy bien En las armas hay gente O eran esos pendejos Sí Sí, sí, sí Ahí están, mira Ahí están, mira Ahí están wey Verga wey Están su pelotando Ahí en el cemento Aquí lo veo por tus armas, ahí lo veo por un ataque Cierras marcada, adelante Vienen, ahí vienen Un ataque de racismo aliado llegando Movimiento Están aumentando de este lado Movimiento Aquí arriba, atrás de nosotros Raqueado 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 no es En el azul hay uno No? No, no, no En el verde wey Punto verde, ahí están Creo que hay uno wey Aquí hay uno wey Se queda uno aquí Se queda uno acá wey Puta madre Vámonos en el globo wey Vamos para la izquierda wey El banco Para juntar al señor E3 Para vivir tranquilo Fui Ya me fui Uy, ya está aquí No es Estación médica patata No es Voy para allá Esa tiene para allá Hombre me muerde, sí Hombre me muerde, sí Ah, ok Vamos para la izquierda al mejor, no wey Quienes para allá O bueno, vamos para allá wey A ver si nos traban ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Mira, aquí vienen, güey, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Caja de suministros localizada. A asegurarme. Voy. Contacto. Ya, vale, verga. Ataque de racimo aliado llegando. Marcalo este curso. Comprendido. Aquí lo tengo. Verde, güey, verde. Yo, aquí ha batido uno, güey. Mierda ahí, güey. A batido otro, güey. Yo. Volverá. A batido ese perro. No, lo veo, verga. Está mal, güey. Tu colega perdió la perro. Hijo de tu puta madre. Se lo explico. Qué pego, cuántos son? Atentos. Hay un equipo hostil. Sí, bueno, pero yo creo que ya ervió en el segundo. ¿Por dónde estaban? ¿Por dónde estaban? Tres, güey. Eran... Los tres, güey. A ver, así ahí vienen los tres. Trábenlos. Tres? Puta. Son tres, güey. Ahora voy a poder. Otra vez. El tiro ha disparado yo. Tú, filo. Os rodeenlos, pues. Otravenlos, güey. Otravenlos. ¡Támenos, güeyes! Los veo, güey. Están ahí en la caja amarilla. Mierda. Qué pedo. No pensé que fueran a venir. Rápido, rápido. Ahí van al ticús. Sonaron en el globo. Sonaron en el globo, creo. Mierda, el Murcia. Se aventaron uno, ya se aventó uno. No se aventaron, güey. Va a irse a una tienda, güey. Para revivir. ¿Tiene una, güey? Sí. Esta madre es nada esa. Ahora acá. Tu colega perdió la pelea. Ahora volverá a la base. Pero revivanme. Eh... Si hay gente o qué? Ciego. Sí. Alcanzas. Sí. Caigo por mis armas? Ten, Murcia. Caigo por mis armas. Tiene esa madre. Vamos. Tres filo. Murcia, ven. Te doy unas placas. Está chido. Cuidado. Los precios volvieron a la normalidad. Ya nos vieron, Joe. Metale, Joe. Tienen gente o qué, güey. Llevan armas aquí? Punto de reunión. Voy a agarrar el más. El yo había avanzado. A ver si me alcanzo, güey. El de para acá, por sí. Marqué equipamiento. Aquí, güey, güey. Objetivo de recompensa identificado. A divertirse. Se me regalan una plaquilla. Ten. Ten. Tengo una caja, güey. Ahí, güey, güey. Uy, sí, dame una placa. Verga, güey. Avanzado enemigo activo. Alguien. ¿Y munición? Aquí hay placas. Municiones, municiones. Municiones, municiones. Colgo de equipamiento. Llego, me dejas. Haz palet para no. No, ya vale. A ver, acá. ¿Qué, güey? Para las municiones. Ah, sí llegas, bueno. Sí, ya, aquí de lado. Pues nos vamos a tener que ir por este lado. Cambiando de posición. ¿Carga, sí? Pues sí. Si, si, ok. En el globo, ¿no? No, sí, a trote. A trote, por la derecha, ¿no? ¿Por la derecha? Mira que hay gente. Sí, vámonos. Porque hay algún putero de gente. No sé si aquí no hayan, pero... Que llegar hasta acá. Me traigo buen dinero. Objetivo de recompensa abatido. Bien. No entiendo. Estás acercándose. Reubicando zona segura. Hasta acá, güey. No entiendo. Encontré blindaje corporal. Estás ahí. No entiendo. Tranquilos, güey. Tranquilos. No entiendo. No entiendo. ¿Qué? No entiendo. No entiendo. Sonido del billetal. Acá, güey. Yo. Aquí hay una caja de armas, güey. Aquí hay una caja de armas. Agarrete a este, yo. Y, yo, yo. Por aquí hay una caja de armas. Tropez. Ya, ya, ya. Tengo mis armas. Tengo un no re, güey. Demasiado. Al divertirse. Revivieron aquí enfrente de nosotros Revivieron, revivieron Ahí está el rey Ahí está el rey Recojamos ese Ataque de racismo, aliado llegando Marqué el destino Ya lo maté, ya lo maté Buena, buena, buena güey, es un mame Verga el digital güey ¿Sales? Voy a comprar los armas Dentro ahí, bueno, se pasaron de verga Ataque de racismo enemigo, cuidado 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 Paron ahí, eh Ataque aéreo de precisión, aliado en camino, cuidado Se va a intentar que haces perdejo Lo voy a aventar con ataque, así fue Nomás que me deja el espacio libre Me deja se fueron, creo Ataque aéreo de precisión, aliado en camino Ataque de racismo, aliado en camino Voy a comprar a UAB, lo tiro Ataque aéreo de precisión, aliado en camino, cuidado Necesito reconocimiento en mi posición Ataque de racismo, aliado en camino UAB iniciando sobrevuelo Están arriba, están arriba en el techo, esos güeyes Están aquí, en el techo Tenemos gente de este lado también Para donde vamos, para donde vamos No hay que matar al demorado Sí Sí, pero hay ataque de aéreo, güey, no puedo Ataque aéreo de precisión, aliado en camino, cuidado Corran el gas Movimiento Entendido Ataque aéreo de precisión, aliado en camino, cuidado Por abajo, güey, por abajo Vamos con esos güeyes Tenemos gente aquí en azul, eh Nos llegan por acá, nos llegan por acá Por acá, mané, izquierda Aquí es destino Por la piedra, a ver si viene el pendejo Aquí está, aquí está, aquí está, güey La otra vez Quedan 25 Bueno ¿No tiene en tienda? No, güey Ayúdenme, güey Emplácate yo, emplácate yo Tienes ataque, tienes ataque Nosotros Nosotros, nosotros, nosotros Nosotros Verga, me da un pinche granadaso Carga, carga, filo Está arriba Está arriba, güey, la tienda Verga Está arriba, güey, la tienda Verga Está aproximando Está allá, atrás de ti, güey Ahí, en esa tienda, en esa tienda, filo En la izquierda, güey Está arriba, güey Está arriba, güey No te pases de verga, güey Está arriba, atrábalo Atrábalo Ahí está No, 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 no No, ya no está de arriba ¿Cómo? Pues ya vamos, chas Que la verga A ver, revivenos a todos No sé cómo lo vas a hacer, pero hazlo Minda, tu gravísimo error No, no mames, cabrón Estás bien vergas, yo Bien vergas, güey No, no, no Qué puta arma traes, yo No vale esa tarra tienda, ese maricón Ahorita voy a ir para allá, güey Défatela, mija Veo otra salida Porque tan cerca que hemos estado, cabrón Vendedor marcado Ahorita que se vaya el Joe Hale, güey El Symfony Ahí está, ahí está Ya lo viste Te voy a ver esa camión de la verga, güey Por aquí, güey Avanzando Vendedor marcado No traes nada Un puto Puta Puta tienda Hay una... Una... ¿Cómo se llama, güey? Una máscara en la otra tiendita, güey Vete, vete Agarra la máscara y vete a darle la vuelta a la tienda Y revivenos, güey Verga Agarra una... No, no, por ahí no, Joe Deberías de agarrar una máscara, güey Y ahí vamos a revivir Vete por el gas, güey Y agarra a Jerincas, güey Ah, está nerviosísimo ¡Enerviosísimo! Traba ese pendejo, aunque sea Tiene Sniper, el que está ahí al lado de 32 metros Está aquí Joe Uy, ya está aquí Está ahí arriba Lo va a matar a r... A radarazos ¡Pum! Ahí está Ahí está ¡Eso! ¡Excelente! Agarra lo que tenga ¡Míralo! 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 Está jugando oro, el hijo de su puta madre ¡Lata! 2-2-1 Ah, perra, la va a ser streamera Ahí hay ambulante Puta, eh, no está el tiende ¿Qué? ¡Mete a la tienda! ¡Mete a la tienda! ¡Mete a la tienda! ¡Sí, de huevo! ¡Te pares la siquita madre! ¡Me paraste de mierda! ¡Monta! ¡ four Eeboda! ¡Sí, te iré a lo atleta ¡Nomames! ¡Eres un pendejo, güey! No tengo otra forma de describir esas mamadas Te pasaste de pendejo No, no mames Lo voy a ver Que mierda Vamos a montar la tienda En camino Cuatro, tres, dos 2, 2 Aquí donde están las armas Es que con el gas desaparecen Pero bueno Queda en contra uno Queda uno, está aquí Ya te lo marqué Ya te lo marqué Que buena la cabrón, que buena No mames No mames ¿Qué pasa? No mames Perdón, perdón por lo que dijiste, Joe Derribaste, Joe Debo reconocerlo Yo, yo Yo Aplausos para yo Aplausos para ti, Bernardo ¿La grabaste, tícus? No, ahorita la grabo Ahorita, ahorita, ahorita Yo la grabo Te amo, Joe Joe, te amo Güey, no mames No, 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 no Está bien pendejo Ese fue Dudé de ti Dudé de ti Fui aséptico Pero ahora Soy creyente Soy bien seguidor Es más Voy a ser ministro En tu religión Fui el último Let's go GG Let's go La realidad es que No tenía más preparado Pero Yo tengo Yo tengo lo que decir Al final Dale, dale Si el tícus No se hubiera lanzado Hubiéramos salido Vergel Y los dos Se andaba espeteando Yo se lo marqué Se lo marqué Mamá Me fue Yo lo andaba buscando Güey Pero bueno pues Win